Es así. No se vaya, mi general, lo está adorando la patria, ya no canta el sabia en la cumbrera del alba. El río lo está llamando con su voz de cielo y plata. Y se vistieron de sombras los ponchos y las tacuaras. Los fogones se apagaron y los eibos se desangran. Y en el filo del arroyo ya no brillan las pintangas. No se vaya, mi general, sus paisanos lo reclaman. Jinetes de fuego y lunas templados en cien batallas. El clarín está en silencio, ya no llama a la carga. Y los sables acerados luchan contra la nostalgia. El viento gime en el monte, tal vez de dolor o rabia. Y el indiaje anda errante. ¿Quién alumbrará su raza? Nosotros compreendemos el dolor que hay en su alma. Algunos lo traicionaron y vendieron su espada. Otros están prisioneros o cayeron por la causa. Pero usted, usted es nuestro jefe, así no más. Vestido de paisanos, sin galones ni medallas. Jefe, sí, por su honradez, por sus ideas, por sus palabras. Porque nunca nos traicionó y dispreció del virrey su plata. Cuente con esto sus gauchos, puñados de coraje y lanzas. Que esperan una orden suya, pa' volver a la batalla. Y otra vez en el combate, los ponchos abrirán alas. Y ante el cañón invasor, probaremos las sagallas. Porque somos sangre criolla, que no se vende, señor. Que no se vende por plata que preparó a nuestros jurices. A morir por esta patria. No se vaya, protector, hay un potro que lo aguarde. Solo usted podrá enseñarnos el rumbo de la comarca. Donde los hombres y los pueblos son libres. Como el viento en las montañas. No se vaya, don José, si usted se aleja. En las ancas de su morito, en las ancas de su morito, ¡se nos va la patria! ¡No se vaya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!